A continuación, las 5 de Enfoque Noticias. Fíjese que a partir del próximo jueves se abrirá el registro para vacunar contra el COVID-19 a las niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Con el biológico de Pfizer. Si usted tiene menores de esas edades, no lo dude. Aquí le dejo los datos. Oiga, hay violencia contra el gremio que vende pollo en Chilpancingo, allá en Guerrero. Vendedores de la central de abasto de esa localidad han decidido no abrir sus puestos. Y por tanto, se ha provocado un desabasto en los mercados. Oiga, el canciller Marcelo Ebrard informó que el gobierno de Panamá ya otorgó el beneplácito para que tengamos representante de México. Por cierto, también se anunció que Alicia Bárcena, extitular de la Cepal, será la nueva embajadora en Chile. Hay más noticias. Le cuento que la justicia ordena la destitución de Sandra Cuevas durante un año. Esto por abuso de funciones, por el cierre del centro deportivo Gelatao que fuera remodelado durante la pasada gestión. De hecho, la alcaldesa aseguró que impugnará la resolución y ha acusado a sus adversarios de buscar despojarla de su cargo. Oiga, por último, le informo que si usted, como en Enfoque Noticias, tenemos claro que este abueguete que fue puesto en paseo de la reforma parece que se está secando, pues le tengo noticias. La Secretaría del Medio Ambiente de la capital ha detallado que se encuentra en un periodo de adaptación y se mantiene en observación permanente. Parece más verde de saco, ¿no? En Enfoque Noticias seguiremos informando.